Música 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 Que bien Música 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 un poquito de bomba empezamos bien mayor ahora vamos a probar vamos a probar vamos a probar no, tu vas a probar ahora primero vamos a probar sin 10 para ambientar esta hermosa tarde soy un pájaro 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 vendamos fuego el mundo entero llámanos el viaje las estrellas vendamos fuego vendamos fuego el mundo feo llámanos el viaje las estrellas el año llámanos el viaje el viaje el viaje el viaje llámanos el viaje los pasos los pasos Gracias. Gracias. Vamos a ver cómo hemos podido llevar el que no había hecho pruebas ni nada. ¡Ahí arriba! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! Si era, ¿cómo iba a salir? Poco a poco. A las dos o tres primeras canciones, pero ya... Bueno, eso no es normal, ¿no? Es típico, ¿no? Hombre, muy normal que no haya pruebas no es, pero...